las historias cotidianas las convierten canciones el dúo buena fe plasma en cada letra rostros vivencias sentimientos en la plaza de la caridad de camagüey ofrece un concierto que se inserta en la gira nacional por los 90 años de la federación estudiantil universitaria además de los temas antológicos y actuales de su repertorio promocionó números de su último disco titulado dial entusiasmo y alegría se unieron en una presentación que tuvo como cómplice a un público mayoritariamente joven esta gira comenzó en santa clara y llegará a todas las provincias del país las canciones del dúo buena fe encierran lirismo y tocan el alma continúan como uno de los rasgos más visibles del rostro de una época en camagüey hay mí amargos sistema informativo de la televisión cubana